En horas de la noche del miércoles anterior, la comunidad del corregimiento de la Marina anunciaron a las autoridades sobre la presencia de personas extrañas en el sector, al parecer pertenecientes a grupos al margen de la ley. En esos momentos, por tierra y aire, se desplegaron plenos operativos para brindarle seguridad a los habitantes de esta zona. El día de ayer, aproximadamente a las siete y media de la noche, recibimos información aquí en la sala de radio del comando de policía de Tuluá de que había presencia en las cercanías del corregimiento de la Marina. Ahí se recibieron llamadas por parte de la ciudadanía, algunos habitantes de ese sector, donde informaban que posiblemente habían sujetos de grupos al margen de la ley en el sector periférico, ahí del corregimiento. Asimismo, el comandante encargado manifestó que se adelantan investigaciones y que ya un grupo especial se ha desplazado hasta este corregimiento para controlar la situación. Siendo las ocho de la noche estuvimos verificando y nos informaban que en un sector que se llama el Parque Nuevo, ahí hay un colegio, al parecer veían por ahí unas siete o de siete a diez personas que estaban por el sector, pero no especificaban exactamente cómo estaban vestidos ni nada, solamente que se veían, porque a esa hora pues la ciudadanía ya se encontraba en sus residencias, en su lugar de vivienda y fue lo que nos informaron. Afortunadamente no se presentaron hechos lamentables, pero sí tienen alerta a las autoridades. Envió un personal para allá para investigar, para esclarecer si hubo algunas marcas o algunas señas sobre eso. Tampoco se presentaron disparos ni impactos de armas de fuego, no hubo eso, tampoco hubo lesionados, tanto de parte del personal de la policía como de la ciudadanía. En estos momentos el ejército apoya en materia de seguridad a todos los habitantes. Sí, el personal de allí, de las instalaciones, acantonado aquí, el personal policial, se encuentran en alistamiento, ellos se encuentran ahí con plan de defensa, están ahí muy pendientes, muy alertas. Igualmente se recibió el apoyo allá del ejército, ahí ha llegado un pelotón, un grupo de soldados del ejército del batallón Palacé, los cuales se encuentran allí también pensando la seguridad en ese sector, especialmente en la zona rural. En la ciudad de Turúa, personajes inescrupulosos pintaron en diferentes sectores la imagen del mono Jujuy, expresando en forma de protesta, por eso en este momento se está investigando para tener claridad con estas situaciones. Bueno, sobre eso pues se está haciendo las averiguaciones, las investigaciones, estamos mirando ahí con el personal de inteligencia para verificar exactamente de qué se trata. Gracias. 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 Gracias.